Venga lento, que llegamos tarde La culpa es suya, que se quería acabar en anime Pasaporte, llegue pasaporte Pasaporte Que somos los últimos en el avión Que somos los videos totalmente Que te mojas Que nos están esperando Dios mio, hola Menos mal que vamos a México y que ahí hace sol Uy, donde nos estamos, cual es mi asiento Estas vacaciones de Cancún, aquí al lado Estos que están vacíos, estos que están vacíos No, tú bien lejos, Raptor Aquí, aquí voy aparte, si no voy a viajar yo solo Aquí están, que cutre No nos ha llevado en business A ver, no había más pagos Mira que vamos casi vacíos y toda la gente Se ha evitado el vuelo porque están en truenos Están en mal tiempo Por eso era el vuelo más barato de todos Porque no hay nadie Tranquilo, no pasará nada Vale, parece que ya estamos a punto de despegar Comenzando el despegue Sí, de verdad, dice empezando despegue Abróchense los cinturones Comenzaba, hola, hola Ha comenzado el vuelo, el vuelo ha comenzado bastante bien Pues se está moviendo Pero si no pasa nada Oye, no tiene ventanilla aquí este abuelo Tío, se ven a parar en el motor ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos muertos? Nos hemos estrellado Porque compraste el vuelo más barato Claro, eso es un tataño Será mi culpa ¿Y tú por qué dices simplemente que nos hemos estrellado? Como que la gran cosa es que nos hemos estrellado Que nos hemos estrellado Ay, Dios mío Mira lo que dice el reloj ¿Qué dice el reloj? Cuatro días ¿Por qué no me has despertado? Pues ha pasado cuatro días Pues yo me acabo de despertar ahora Sí, sí, yo también Tenemos que recuperar cuatro comidas Cuatro desayunos, cuatro cenas Cuatro peri... ¡Cállate ya! ¡Vámonos! ¡Ya no importa la comida! ¡Vamos a buscar ayuda! ¿Cómo que es lo más importante? ¡Ya, ratón! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires, pobrecito! ¡Dios mío! ¡Qué lástima! Mira lo que ha quedado del avión Todo ha sido súper destruido ¡Somos los únicos supervivientes! ¿Pero cómo hemos salido vivos de esta? ¡No lo entiendo! Yo tampoco Los puestos que elegimos eran los mejores ¡Dios mío! ¡Vamos a hacer mucho miedo! ¡Aprovechad ahora que aún está caliente! ¡Todavía se puede comer! ¡Puedite! ¡Ya estoy descomponiendo! ¡La ley de los cuatro días! Si se queda el suelo Y no han pasado cuatro días ¡Cuidado! ¡Aprovechad que está caliente! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me coma! ¡No te lo puedes comer! ¡Me coma! ¡Vamos a revisar este! La parte delantera del automóvil ¡Mira todo el aire! ¡Del automóvil, sí! ¡Nos necesitamos comida! Necesitamos equiparnos con todo lo que tenemos en el suelo ¡Agarren todo! ¡Agarren todo! ¡Ya sé! ¡Tenemos que buscar un río y seguirlo! ¡Siempre lleva la civilización! ¡Cuidado que eso va a explotar! ¡Cuidado que eso va a explotar! ¡Cuidado que eso va a explotar! ¡Está lleno de combustible! ¡Ay dios mío! Espérenme, me sigo un poquito a ver que no hay nada adentro ¡Es que toda la gente ha desaparecido! ¡Dios mío! ¿Qué has encontrado? ¡Yo tengo un lingote! ¡No encuentro nada más! ¡Yo tengo tres! ¡Dios mío! ¡Cuatro días! ¿Y solo hemos sido los únicos supervivientes? ¡Eh! ¡Miren! ¡Antorchas! ¡Antorchas! ¿Y qué pasa? ¡Antorchas no! ¡Hay que encontrar un río! ¿Han puesto ustedes las antorchas? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Entonces hay una persona más viva? ¡A lo mejor el superviviente! ¡Vamos a Bucurio! ¡Lo podemos comer! ¡Correr a por él! ¡Qué pesado! ¡Que no hay que comerle! ¡No hay que comerlos! ¡Son amigos! ¡No comida! ¡Que es un ser humano! ¡No lo sabes! ¡Yo soy un perro! ¡Y también pongo un tocha! ¡Un campamento! ¡Un campamento! ¡Hay huesos! ¡Vamos! ¡Seguro que está ahí! ¡Ves! ¡Huesos! ¡Huesos y más sangre! ¡Eso es malo! ¡Miren! ¡Yo tengo ese sangre por todo así! ¡Eh! ¡Una hacha! ¡Me la llevo! ¡Eh! ¡La sangre también se puede recoger! ¡Señor humano! ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Agarre todo! ¡Ay! ¡Esto nos viene bien! ¡Pero que esto será del humano, superviviente! ¡Hola, señor humano! ¡Ya no! ¡No hay nadie! ¡Tiene telas de araña! ¡Esto lleva abandonado mucho tiempo! ¡Mira lo que hay! ¡Hola! ¡Comida! ¡Trolli, no comparte la comida! ¿Cómo que no compartes la comida? ¡Trolli, que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Manzanas de oro! ¡Mira! ¡Donde, donde, donde! ¡Hola! ¡Me llevo tres! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay un diario! ¡Vale, chicos! ¡Solo tenemos tres manzanas cada una! ¡Tenemos que racionalizarnos las de forma inteligente! ¡Sí! ¡Dame las tuyas! ¡Dame! ¿Te has comido las tres? ¡Sí! ¡Dame alguna compartir! ¡No! ¡Pero si ya te has comido tus tres! ¡No! ¡No comparte la comida! ¡Tengo un diario! ¡Tengo un diario! ¡Chicos! ¡Acercaros! ¡Acercaros a mí! ¡Dice! ¡Fecha! ¡Día cero del accidente! ¡Surviví al accidente! ¡Todos están muertos! ¡Y salí rápidamente del lugar! ¡No! ¡No me gusta ver cuerpos! Ok, listo. Intentaré armar un campamento para guardar mientras llega Yu... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué ha pasado? ¡No hay nada! ¡Día dos después del accidente! ¡Día uno después del accidente! O sea, el día cero y el día uno. ¡Escuché algo en el bosque el día anterior! ¡Por lo que evitaré entrar en él! ¡No me da buena sensación! ¡Solo entraré si es necesario buscar comida! Que supongo que será mañana. Y ya no hay nada más escrito. Eso es todo. ¿Porque se ha muerto? Bueno, puede ser que él se haya adentrado. Mira que hay más antorchas. ¿Y por qué está toda su armadura tirada por el suelo? ¡Uy! A lo mejor es un bosque nudista. Solo puedes entrar si vas desnudo. ¡Vamos allá! No, no. Sigue las antorchas. Él tuvo que irse por las antorchas, ¿sabes? Por aquí. Más huesos. Seguimos él por las antorchas. ¿Seguro que es inteligente seguir un rastro de sangre? A ver, pero debe estar... Yo lo veo, yo lo veo. Lo veo. Él lo ve, él lo ve. Es muy inteligente. ¡Otro campamento! ¡Diamantes! ¡Diamancito! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Hola, hola! Hay muchas cosas. ¡Más comida, más comida! ¡Un totem! ¡Darme, darme comida, darme comida! ¡Agarro el totem! ¡Tengo el totem! ¡Pero que se queda toda la comida del gocho este! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Y otro diario! Ok, siguiente. La aventura de nuestro amigo superviviente. ¡Este lo leo yo! ¡Este lo leo yo! ¡Toma, toma, toma! ¡No, que tarda mucho! ¡Que no lo lea él! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Vale, vale, vale! Hoy, 12 de octubre del 2007, han pasado dos días. Encontramos el campamento abandonado y estamos juntando recursos por si acaso. Pero no era el único superviviente. ¿Por qué más? ¡No, hay más! Dice... Habían tres calaveras allá, ¿sabes? Habían tres calaveras. ¡Ah! Pues estaban consiguiendo comida. Pero creo que algo fuera de la tienda... ¡Ah, no! ¡Pero creo que algo fuera de la tienda... ¡Qué lento! ¡No has puesto la lectura, vale! ¡Está mal escrito! ¡No sé yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero creo algo fuera de la tienda! ¡Es verdad! ¡Tal vez eso sea mi estrés! ¡Tenía tanta hambre que se comió una palabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quemes! ¡El libro! ¡Uy! ¡Se ha quemado el diario! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Yo lo he memorizado! ¡Se me preocupa el libro! ¡Y yo qué! ¡Ah! Yo he memorizado todo lo que decía, no te preocupes. Vale, perfecto. ¡Ah, mira! ¡Más llevante! Ok. Hay que tener cuidado con acercarnos a los bosques, entonces. Sigamos avanzando. Por la luz. No vayan para los criados. ¿Dónde? ¿Dónde está la luz? Acá hay luz. Acá hay huesos. Acá debe estar... ¡Adelante! ¡Adelante, mis queridos guerreros! ¡Por aquí está nuestra comida! ¡Ey! 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 Yo primero. Porque si no te quedas toda la comida. No, no, no. Yo primero. ¡Otra tienda! ¡Patatas! ¡Patatas! Yo que escudo me llevo el escudo. ¡Ey! Las patatas son mías. ¡No! ¡Se acojo todas de golpe! Acá abajo hay otra cosa. Mira, aquí... Si rombo esto... ¡Aaah! ¡Un tridente! ¡Un tridente para mí! ¡No! ¡Yo quiero el tridente! ¡Y para mí también! Y acá abajo... A ver... ¡Aaah! ¡Hola! ¡Qué rápido ha sido! ¿Qué había? ¡Un espada de Dante! ¡Ey! ¡Otro diario! ¡Eh! ¡Léelo, Trulli! ¿Qué dice ahora? ¡No, Trulli! ¡No, que los quema! ¡Por favor! ¿Qué dice ahora? ¡No, que no lo leo! A ver... Fecha cuatro días. Ya estoy seguro que hay algo en este bosque. Algo muy malo. Un ser... ¿Qué podría ser eso? No suena... A un animal suena como una... Sirena. ¿Qué? ¿Hablando de eso? ¿Están escuchando? Será un gato. ¿Qué es eso que suena en el bosque? Un despertador. ¡Es la policía! ¡Ha venido a rescatarnos! ¡Pero si es justo lo que nos advierte el diario! ¡Es un despertador! ¡Porque ya le rescataron y salió del bosque! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No quiero despertarme! ¡Meo fuego! ¡Meo fuego delante, gente! ¡Ay, tío! ¡Aquí, tío! ¡La civilización! ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡Cuidado, Trolli! ¡Escóndete! ¡Me lo me ha reventao! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está pegando! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame, baja! ¡No! ¡Que no lo traigas aquí, imbécil! ¡No! ¡No te he tratado de ocultarme! ¡Huele! ¡Estoy aquí detrás! ¡Dónde estás tú! ¡Se ha cargado a Trollino! ¡Dónde estás tú! ¡No te veo! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy contra él! ¡Estoy contra el bicho, Mike! ¡Dónde estás tú! ¡Estoy enfrente de nada! ¡Mata a Trollino! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Y ahora qué hago? ¡Me tengo que pelear a mí solo! ¡No, no, pues! ¡Tengo una pasada dorada! ¡Los vengaré! ¡Vengan a mis compañeros! ¡Dónde están! ¡Ahí está! ¡Venga acá, rata asquerosa! ¡Venga acá! ¡Chicos, aparezca, por favor! ¡Os necesito! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Que me está quitando mucha vida! ¡Ay, Dios mío, cuánta vida! ¡Quita esta cosa! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa más te raro es esto? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Dios! ¡Vale! ¡Me voy a entrar a las armas! ¡No me pegas! ¡No me pegas! ¡Aciérgate rata! ¡Madre mía! ¡Mira mi fuerza! ¡Mira mi habilidades de combate de PvP! ¡Ay! ¡Dos corazones! ¡Dos corazones! ¡Dos corazones! ¡Cuidado! ¡No me vas a tocar! ¡Deja! ¡Estres! ¡Descudo, por favor! ¡Resiste! ¡Deja que te cueres! ¡Lo he dejado atrapado! ¡Lo he dejado atrapado! Voy a poner el totem cerca de la mano para evitar morir y comer un poco de manchana ahora ¡Eh! ¿Qué pasa? Ahora no eres tan tonto como siempre ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo he vengao! ¡Lo he glitchado! ¡Está glitchado! ¡Está atrapado en el árbol! ¡Ay! ¡No se le acaba la vida! ¡Parece que está incluso recuperando! ¡Qué peo! ¿Por qué? ¡Es inmortal esta! ¡Picho! ¡Ahí está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Cómo revienta! ¡Cómo revienta! ¡Ah! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Vamos! ¡He vengado! ¡A mis amigos! ¿Qué... ¿Qué hiciste ese ruido? Chicos... Solo veo dos calaveras aquí ¡Ay Dios mío! ¡Jajaja! ¡Sobre! ¡Viene por ahí el top!